Música Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas acercamos Tanto así que yo guardo tu sabor Como tú llevas también Sabor a mí Gracias Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida No es lo bueno Soy tan pobre Pero otra cosa Puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengan más La eternidad Pero ya está Como aquí En la boca Y ahora Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Por lo bueno Soy tan pobre Otra cosa Otra cosa Puedo dar Pasarán más De mil años Muchos más Yo no sé si tengan más La eternidad Pero ya está Como aquí En la boca Llegarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Llegarás 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 Llegarás